Así es Martina, nosotros estamos en el número 9 de la ronda de Belchite, aquí desde ayer los vecinos ya pueden volver a sus casas, lo mismo que los vecinos del número 20 de la plaza de Deán, los que corresponden al número 11 todavía deberán esperar al desescombro. Nosotros estamos con Merche Cabello, que es una de esas vecinas. Muy buenos días, Merche, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, supongo que con otro ánimo, ¿no?, después de que ya podéis volver a vuestra casa. Hombre, pues sí, con otra alegría, después de haber estado casi dos meses fuera de casa, poder volver a la tuya, pues sí, muy contentos de poder volver. A día de hoy, 56 días creo que lleváis fuera de vuestras viviendas, ¿cómo habéis estado, cómo habéis pasado este tiempo fuera de vuestro lugar de domicilio? Hombre, pues nosotros hemos tenido suerte porque mi madre vive cerquita de aquí, nos ha acogido en su casa y dentro de lo que cabe hemos estado bien. Pero siempre faltan cosas, no tienes, no es tu casa, como en tu casa en ningún lado. Nos decías que hasta que no le toca pasar a uno por aquí no sabe lo que es. Pues no, porque aunque estás muy bien y es tu casa, la casa de tus padres, te das cuenta que necesitas tu casa, tu intimidad, tus cosas, es que lo tienes todo. Vosotros tenéis familia, habéis podido acogeros en casa de vecinos, en casa de familiares, no sé si todos los vecinos han tenido esa suerte. Pues no, ha habido gente que ha tenido que ser realojada en hoteles, otros han tenido que irse a un masico, incluso uno de los vecinos que tiene una segunda casa en hijas ha tenido que desplazar allí con todo lo que conlleva y los que no en casa de los familiares. ¿Qué os decían? ¿Corría en riesgo vuestra vivienda? En principio no corría riesgo a ninguno, pero por miedo al derrumbe nos lo sacaron también de nuestras casas. Merche, muchísimas gracias y enhorabuena porque podéis volver al final a vuestras casas sin ningún riesgo. Pues gracias a vosotros también por interesaros por nosotros. Gracias a vosotros.